Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimel Dacardona de MarimelDacardona.com. Hoy te voy a hablar acerca de tres tips para que puedas ahorrar. Bueno, hay un problema que hay en este momento y es que llega el fin de mes y no sabes dónde se fue la mayoría de tu dinero. ¿Qué es lo que haces tu dinero? Trabajas mucho, pero a la final no ahorras. No tienes esa capacidad de ahorrar, ni tienes esa forma de hacerlo. Por ejemplo, nosotros lastimosamente estamos educados para consumir. A nivel de publicidad, todo te lleva a que tienes que consumir para ser feliz. Todas las propagandas te llevan que si no tienes el carro del año, que si no tienes el celular de última moda, el último diseño. Entonces, todo está dado para que realmente nosotros trabajemos mucho, porque trabajar requiere de un esfuerzo. Te dan un cheque y te llega el dinero y lastimosamente no ahorras porque siempre estás pensando en consumir. Entonces, te invito a que en este momento me prestes atención que te voy a dar tres tips. El primer tip es compra lo que realmente necesitas. Antes de comprar, hazte esta pregunta. Respira profundo y di, ¿realmente esto lo necesito o es para que agrade a los demás? ¿Es para que la comunidad que está a mi alrededor me acepte? Ese sería el primer tip. Antes de darte el segundo tip, quiero invitarte a mi programa. Este es el programa que tengo. Es un mastermind. Estoy en este momento formando un grupo de siete personas. Vamos a trabajar en grupo, donde vamos a trabajar este coaching que se llama invierte en ti, tú eres el mejor activo. Acá vamos a trabajar estos, mira, los cinco libros que se llama invierte en ti, tú eres el mejor activo. Vamos a trabajar todo esto del ahorro. Encuentra donde vas a encontrar muchos tips. Inclusive, también te recomiendo en mi libro, el libro invierte en ti, tú eres el mejor activo. La clave número tres. Aquí, en este libro, hay 21 tips para ahorrar. Aquí puedes encontrar 21 tips para ahorrar. Oh, se me perdió la página que te iba a mostrar. Pero bueno, el punto es que aquí, en este libro, tenés 21 tips para ahorrar. En este libro, tenemos en el libro invierte en ti, tú eres el mejor activo. Tenés 21 tips para ahorrar. Uno de ellos es, número uno de los tres que te voy a dar es, compra al por mayor. Cuando uno compra al por mayor, entonces, lógicamente, compra con un descuento, con un porcentaje de descuento. Y ese porcentaje de descuento es un ahorro. Entonces, es preferible, por ejemplo, dejar de comprar la mayonesa o se te acabó la leche o se te acabó, digamos, un agua. Si compras un agua en la tienda de la esquina, el agua te vale, creo que es un dólar con cincuenta. Ahora, si compras una caja de aguas en una tienda al por mayor, esa caja de aguas te vale cuatro dólares y trae treinta botellas de agua. Entonces, ese es, digamos, un tip. Otro tip es, paga tus facturas y tus tarjetas de crédito, págalas a tiempo, no las dejes vencer. Organiza, organiza tu escritorio y cuando lleguen las facturas no las pongas a un lado y no digas, ¡ay, una factura más que me llegó! No llegan sino las facturas. Acuérdense que el mes se acaba muy rápido cuando tenemos que pagar. Entonces, cuando veas la factura, no lo veas como, ¡ay, llegó esta factura! ¡Qué pereza! ¡Ya está ligero! Se pasa un mes. Inclusive, hoy, una de las... a ver, yo veo. Mira, estas... esto es una de las facturas y te la voy a mostrar porque, pues, la tengo aquí, mira. La tengo aquí en mi billetera y es la factura de lo que es el pago de tu casa, el pago de tu mortgage. Es, diría, el primer pago más importante que se tiene, que tienes que hacer en cuanto a tarjetas de crédito y en cuanto a facturas, es tu arrendamiento si estás pagando renta o tu morgue, en mi caso es el morgue de la casa, el pago de la cuota de la casa. Hoy es 20... creo que hoy es 23... no, hoy es 24 de noviembre. La casa la tenemos que pagar para el 31, pero es una buena estrategia pagarla una semana siquiera antes porque de esa manera da tiempo para que el correo realmente entregue esta factura, llegue al banco y para el 31 nosotros siempre, antes de que termine el mes, estamos pagando la cuota de la casa. ¿Esto qué me evita? Me evita, primero, organización en la forma de cómo semanalmente se va guardando dinero en un sobre, que te recomiendo que guardes en un sobre el dinero de la renta semanalmente, si tu renta vale mil dólares o si tu renta vale mil dólares o si tu renta vale, digamos, que valga mil dólares. Entonces mil dólares dividido por cuatro semanas quiere decir que tienes que guardar 250 dólares semanal para tu renta y no esperar en la última semana. Por eso es que cuando llega el 31 de cada mes la gente se pone estresada y... ¡Ay! No he conseguido para la renta y yo qué voy a hacer y entonces me van a cobrar intereses o no lo mandas al banco y resulta que el banco sí te cobra intereses porque el dinero no llega a tiempo a la cuenta del banco y al banco no le importa si tuviste problemas, si se te enfermó el perro, si te dio gripa, si está haciendo mucho frío, el banco lo único que hace es que hace un clic caja y te cobra intereses. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieres pagar intereses de más? ¿Por qué trabajas tanto para pagar intereses? ¿Por qué no organizas tus finanzas? ¿Por qué no te educas financieramente? Y te recomiendo que leas este libro, Invierta en ti, tú eres el mejor activo, es la clave número tres y es ¿cuáles son tus hábitos? ¿Realmente estás teniendo buenos hábitos con tu dinero? Y también te invito a que seas parte de mi Mastermind, empieza el día noviembre 2 a las 8 de la noche, nos reunimos, es vía online, es vía virtual y si estás interesado, pregúntame por inbox o regístrate en el formulario que voy a dejar aquí debajo del video para que seas parte de mi grupo y puedas realmente tener unos hábitos donde el dinero trabaje para ti, ese va a ser el resultado. El tip número tres ya para dejarte es, con ese dinero que vas a ahorrar, entonces ábrete una cuenta. Sí, fíjate si estás, por ejemplo, con las compras al por mayor, en el caso, en el libro lo cuento, nosotros ahorramos 200 dólares mensuales, entonces esos 200 dólares mensuales no te los vas a gastar en otra cosa, sino que lo que vas a hacer es que vas a abrir una cuenta donde vas a tener 200 dólares mensuales. Por 12 meses, al final del mes vas a tener 2.400 dólares y ya cuando tengas 2.400 dólares, entonces ya puedes pensar en una inversión más grande, pero bueno, eso es parte de mi coaching, eso es parte de lo que yo enseño en mis mastermind y en los coaches también personalizados. Te puedo ayudar a nivel personal cómo organizar tus finanzas y cómo tener todas estas técnicas y tips para ahorrar, cómo hacer realmente que el dinero trabaje para ti. Una de las principales cosas es invertir en ti porque tú eres el mejor activo, en ti está la abundancia, en tus hábitos, en la forma como gastas tu dinero y en las decisiones que también tomas en el momento de ahorrar. Bueno, te dejo y nos vemos entonces en el próximo Peris Tip. Hoy te dejé con estos tres tips, te lo voy a repetir en los tres tips. Primero, compra al por mayor, el segundo, paga tus facturas al tiempo y el tercero, con ese dinero que logres ahorrar, ábrete una cuenta con débito automático para que finalmente puedas ahorrar y te conviertas en ese inversionista y haz que el dinero trabaje para ti. Solamente haces que el dinero trabaje para ti si tienes primero el hábito del ahorro, pero para tener el hábito del ahorro tienes que tomar decisiones inteligentes antes de gastar tu dinero y dejarte llevar de la publicidad y de todo lo que nos muestran para aparentar y para hacer lo que realmente no somos. Bueno, te dejo y bueno, te dejo con un lindo paisaje. Mira mi perro cómo está hermoso aquí en mi... ¡Ay, qué hermosura! ¡Hola, Toni! ¡Hola! Mira, aquí te dejo, esta es... me gusta, inclusive este es uno de mis hobbies. ¡Qué, Toni! Mira, este es uno de mis hobbies, ya terminé lo de los tips, pero me gusta venirme a caminar, no estoy en el gimnasio. Diríamos, en este momento son 30 dólares que vale el gimnasio y la verdad me los ahorré porque dejé de ir al gimnasio creo que hace 7 meses, 7 por 3, 21, entonces quiere decir que he ahorrado 30 dólares mensuales por 3 meses, son 210 dólares que me he ahorrado y estoy viniendo a caminar con el perro que también lo tengo... ha bajado de peso, estaba más gordo, yo estoy cuidándome y creo que esta parte de respirar en un parque y caminar en un parque es mucho más saludable. No estoy diciendo que el gimnasio sea malo, solo te estoy dando tips para ahorrar y pues hacer las mismas actividades, inclusive en el gimnasio no me dejan ir con mi perro y bueno, aquí lo tengo con este bello perro. Bueno, te dejo y espero que pongas en práctica lo importante, las personas sabias son las que ponen en acción todo lo que escuchan, no te llenes de información, actúa. Y si esos 3 tips te sirven y ves un cambio en tus bolsillos, entonces he hecho para mí una buena labor y para ti sobre todo lo más importante es invierte en ti, tú eres el mejor activo. Nos vemos en el próximo video, chao. No, 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 ya Toni.